Oscar Poligomítolo es un destacado músico popular santafesino. La actividad de Poli nos recuerda la poesía y la música de nuestra Argentina. El festival Sonamos Latinoamérica es un espacio que rescata desde la música nuestra identidad cultural. Bueno, el Sonamos Latinoamérica es un espacio más que un evento, más que un festival, es un espacio de construcción, es un espacio de difusión de música y cultura popular latinoamericana. Creemos que es una forma de abrir el abanico de oferta cultural que está hoy por hoy muy retaseado, digamos, en los medios de comunicación y en las estructuras que deberían atender a este tipo de propuestas. Con los años entendemos que hay una gran cantidad y una gran diversidad de propuestas culturales latinoamericanas, específicamente musicales, y queremos que es importante generar esos canales de intercambio, de circulación de músicos. Por eso, digamos, la frutilla del postre de este proyecto es el Sonamos Latinoamérica, que es un festival que tiene ya en la Argentina 13 sedes en diferentes ciudades, un festival que nació en Santa Fe, y que va a contarla con la presencia a partir del 17 de octubre en el Centro Cultural Provincial, con la presencia de 30 agrupaciones musicales que vienen desde México, Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, Perú, Brasil. Venimos de la sede de Uruguay hace unas semanas atrás, estuvimos en la sede de Perú, en octubre vamos a Colombia y a Venezuela, el año que viene vamos a estar en Cuba, en la primera edición del festival en Cuba, vamos a estar con una edición del festival en Brasil. Se van sumando ciudades y se va fortaleciendo esta red, que involucra ya, bueno, a centenares de músicos latinoamericanos, digamos, de distintas extracciones, no solamente músicos tradicionales, sino hay músicos de corte académico, músicos de jazz, músicos que ligan a la herencia cultural latinoamericana con el rock, o sea que son distintas propuestas y la idea es esta, ¿no?, que la gente tenga una dimensión del gran abanico cultural que hay en América Latina, la gran diversidad y las propuestas musicales de muy buen nivel, que como decía, hoy no aparecen en los grandes medios de comunicación y están hoy por hoy proscriptas, si se quiere, de algunos escenarios, ¿no? Mira, yo como músico y habiendo tenido la posibilidad de viajar mucho y de haber tocado en Europa bastante tiempo y haber trabajado allá, me llamó la atención muchas veces que descubría agrupaciones y propuestas latinoamericanas en Europa y que en una disquería santafesina no podía acceder a las propuestas que yo encontraba en otros ámbitos y en otros circuitos, eso creo que es la motivación más grande, ¿no? Por Santa Fe ya en estos siete años han pasado arpistas, tipos que tocan bandola, músicos andinos, músicos ligados a la salsa, músicos ligados... Esa propuesta musical es... a nosotros nos llama mucho la atención la gente que descubre ese tipo de propuestas que como decía recién, son músicas que no están hoy por hoy instaladas en el mercado o no comparten la lógica del mercado y que se manejan con otras lógicas, ¿no? Comunitarias, con otras lógicas que, bueno, dimensionan distinto lo que es la herencia cultural, la identidad cultural de nuestros pueblos, que están íntimamente ligadas también a la memoria histórica, ¿no? Que sería otra de las dimensiones que está involucrada en proyectos como este. AUSPICIA ESTE ESPACIO Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe AUSPICIA ESTE ESPACIO AUSPICIA ESTE ESPACIO